Hola a todos, aquí Tionic viajando a los noventas con un nuevo video. En octubre de 1996 se estrenaba en Nickelodeon Hey Arnold. Con el icónico episodio Frutas en el Centro, daba inicio una de las mejores series animadas de todos los tiempos. Sin embargo, para conocer a este cabeza de balón en televisión tuvieron que pasar muchas cosas. Hoy iremos mucho más atrás, profundizando en los orígenes de Hey Arnold. Y pensar que todo empezó con plastilina. Durante el verano de 1987, un joven Craig Barlett lo dejó todo para mudarse a Los Ángeles y dirigir una temporada de la caricatura Penny. Penny era un segmento del programa Pee-Wee's Playhouse, donde salía una niña bastante similar a Helga. Pero aquel empleo no duraría mucho. Dicho y hecho, un año más tarde y completamente desempleado, Craig Barlett montó un pequeño estudio en su casa. E hizo un cortometraje animado con plastilina llamado Arnold escapa de la iglesia. El mundo por primera vez conocería a este simpático niño de gorrita azul llamado Arnold, que poseía una gran imaginación y usualmente soñaba despierto para escapar de su realidad. Un completo soñador. Este rasgo de su personalidad se mantuvo años más tarde en la primera temporada, donde usualmente los episodios arrancaban con el pequeño Arnold inmerso en su propio sueño. Se dice que Arnold fue creado con cabeza en forma de balón porque resultaba sencillo para su creador hacer esa figura en plastilina. En este primer cortometraje, durante la lectura del Salmo 23, los pensamientos del pequeño Arnold permitían ver cómo un niño visualiza e interpreta el significado de las palabras. Además, aparecían por primera vez algunos personajes secundarios como los padres de Arnold, Harold, Helga Pataki y posiblemente la maestra Slovak. Aunque, como podrán darse cuenta, los diseños serán un poco diferentes. Dos años más tarde, en 1990, se lanzó un segundo cortometraje llamado El Vals de Arnold. Camino a la escuela en autobús, un nuevo personaje hacia su debut. El de Ronda, con cabello castaño y una blusa color azul. En clases, Arnold se permitía soñar despierto para evitar que las bromas pesadas de Harold lo perturbaran. Durante los ensayos musicales para la banda de la escuela ocurría lo mismo. Arnold, en la flauta, sentado entre Harold y Helga, comenzaba a soñar despierto mientras todos juntos interpretaban El Vals de los Patinadores de Emil Wolf Tufel. En su fantasía, el pequeño Arnold se enfrentaba a una versión gigante de Harold. Finalmente, debía volver al mundo real y lidiar con las prácticas. Un año después, tendríamos el tercer y último cortometraje animado de plastilina. En 1991, se estrenó Arnold Monta su silla, que se incluyó en un episodio de Plaza Sésamo para ilustrar el concepto de la imaginación. En este corto, Arnold se encontraba a punto de usar su imaginación para despegar a bordo de una silla. Tras abrocharse el cinturón de seguridad, la silla despegó, saliendo de la habitación. Entonces voló en lo más alto, sobre las montañas, y a través del mar, la silla se adaptaba a diversos vehículos. Hasta que finalmente llegó a una isla donde las tortugas y algunos otros animales festejaron su llegada, saludando al niño con el icónico Hey Arnold. Entonces Arnold pensó que había tenido suficiente y la fantasía terminó. Arnold apareció de vuelta en su habitación y finalmente se desabrochó los cinturones de seguridad. La razón por la que me pareció tan bonito este corto es el mensaje que hay detrás sobre el uso correcto de la imaginación. Y es que usar la imaginación siempre es bueno. Pero no hay que olvidarse del cinturón de seguridad, y sobre todo, nunca perder los pies del suelo por demasiado tiempo. Esto es lo último que veríamos de Arnold por el momento. La era del claymation o animación con plastilina había terminado. Gracias a estos cortos, se habían sentado muchas bases sobre el personaje de Arnold, Harold y Helga, que más tarde veríamos en la serie y de las que hablaré más adelante. De la plastilina, las aventuras del joven Arnold continuaron, esta vez en formato de historietas. Estas fueron publicadas por Craig Bartlett en la revista ilustrada de los Simpsons entre 1991 y 1993. Me encantaría hacer un video exclusivamente narrando todos los cómics de esa época. Así que coméntame y déjame un me gusta si quieres ver ese video. Y después de los cómics vendría el salto final. En la primavera del 94, Bartlett desarrolló un episodio piloto llamado Hey Arnold. Este episodio presentaba a los chicos jugando béisbol, cuando de pronto Arnold golpeó a Harold con una pelota. Entonces Helga le contó a Harold que fue Arnold quien lo hizo, y Harold amenazó con golpearlo al día siguiente. Arnold intentó buscar ayuda con Gerald, con sus abuelos, pero solo conseguían desanimarlo más. Así que intentó descansar. Mientras dormía, Arnold tuvo un sueño en el que actuaba como un loco y asustaba a los bravucones. Al día siguiente, durante la pelea real, Arnold hizo exactamente lo mismo y bailó una canción sobre estar loco. Su acto impresionó tanto a Harold que este lo invitó a unirse a su club y así Arnold evitó ser golpeado. Helga, completamente enojada, se quejó, pues los demás le habían pagado para ver una pelea. Así que Harold consiguió que otros dos niños pelearan en su lugar. Así termina el episodio piloto. Si lo que acabo de contarte suena muy familiar, es porque años más tarde tomaron ese mismo episodio y lo rehicieron para la primera temporada de Hey Arnold. Con cambios mínimos. En este raro episodio piloto se notaba que muchos detalles sobre el programa estaban más que terminados. Salvo los colores de muchos personajes que terminaron siendo cambiados en el producto final. Helga y Harold, por ejemplo, heredaron sus atuendos de aquellos primeros cortos animados. Algo muy curioso de este piloto es que las voces que se escuchan al comienzo cuando Helga grita el nombre de Arnold fueron reutilizadas en la intro del show que todos conocemos. Así que de allí venían. Y el resto, amigos, es historia. La verdad es que Nickelodeon tuvo mucha fe en Arnold. Tanto así que con solo tres cortos hechos con plastilina y unas mini historietas, vio el potencial suficiente para dar vida a la serie con la que todos crecimos. Es increíble pensar lo lejos que pudo llegar un pequeño proyecto y los distintos medios por los que pasó a través de los años para volverse algo gigante. Pero la esencia siempre fue la misma y Craig Barlett supo mantenerla. Así que por más pequeño que sea tu sueño, aquel al que le dedicas las noches, tus ratos libres o fines de semana, no lo abandones. Te sorprenderás de lo que el tiempo puede hacer con él. Piensa en el pequeño Arnold. Piensa en el pequeño Arnold. Piensa en el pequeño basilico. Piensa en el pequeño로 encablanco. Piensa en el pequeño Firmino. Gracias.